Aquí estamos, de nuevo. Bien. El último día estábamos leyendo la escena en la que la perrita, que se llama Coimbra... ¡Guau, guau! Efectos especiales. La perrita, Coimbra. Solo que era más pequeña que esa. Esa perra. Esa perra es grande. ¡Ey! ¡Ey! ¡Guau, guau! ¡Tú no eres Coimbra! ¡Guau! Coimbra ensaya un paso de danza delante del carretón donde está el enano hidrocéfalo. ¡Guau, guau, guau, guau! Y la perra... ¡Guau! Olía el aire del muerto. Oler el aire del muerto es que la perra de repente adivina que algo siniestro va a ocurrir. Alguien las va a espichar. Y así es, efectivamente. Y entonces el farandul lucero... ¡Ey! No me sale el silbato. Ahora. Llama a Coimbra y Coimbra viene... Y fíjense si tiene mala leche el farandul este, el lucero que le dice a Coimbra. ¡Ah, a Coimbra! Y mira mucho cómo respondes a una pregunta. Mano derecha para el sí, mano siniestra para el no. Es decir, que la perrita levante la mano derecha para decir que sí y la izquierda para el no. El rabo te queda para el qué sé yo. Y ahora responde sin mentira a Coimbra. A este amigo... Se refiere al sacristán que está allí enfrente. En el atrio de la iglesia, cabreado. A este amigo... Le pregunta el farandul a la perra. ¿Su señora... ¿Le hace don Cornelio? Es decir, si le hace cabrón. La señora. Está vacilando al Pedro Gailo. Tengan en cuenta que además esta... Trágico media de aldea... Se va a desarrollar luego con una cosa que es... En fin, ya lo verán, ¿no? Y dice... Coimbra siempre en dos pies. Reflexiona moviendo la cabeza que tiene manchada de negro y azafrán. Con cascabeles en la punta de las orejas. Poco a poco la perra, poseída del espíritu profético, queda inmóvil. Mirando a su dueño y tras un momento de vacilar, temblantes los cascabeles de las orejas. Comienza a mover furiosamente el brazuelo izquierdo. Es decir, que no. Que no, que no le hace don Cornelio. Amigo, dice Lucero, le dice vacilándole al Pedro Gailo. Amigo, Coimbra responde que no. Ahora va a deciros otra cosa. Coimbra, ¿tendrías ciencia para conocer si este amigo está llamado a ser de la cofradía de los coronados? Es decir, no le hace don Cornelio, pero en el futuro está llamado a ser de la cofradía de los coronados. Y antes se tenía a la leche el tío, este lucero, y le está vacilando al otro. Dice, mano derecha para el sí, mano siniestra para el no. El rabo le queda a usted, señorita, para el qué sé yo. Coimbra, moviendo la cola y ladrando, vuelve a saltar en dos patas. Y con leve y alterno temblor en los brazuelos, se avizora mirando al farándul. Los cascabeles de las orejas tienen un largo y sutil temblor. El farándul sonríe siempre, guiñando un ojo. Y de pronto la perra se decide a levantar el brazuelo derecho. Que sí, que lo va a hacer de la cofradía de los coronados. Y además va a ser, bueno, no voy a destripar. No estará equivocada Coimbra, no estará equivocada Coimbra, dice el lucero. El farándul le pregunta a la perra, no estará equivocada. Saluda Coimbra y pide perdón a este amigo de haberle calumniado. Dice el sacristán cabreado desde allí. Mala ralea. Burlas de un réprobo no afrentan. Amigo, hay que tomarlo como un juego. A la vio, poca pena. Y se va con la perra, con la mujer que le acompaña, que se llama Poca Pena. Y con el bebé que lleva a ella, que sigue llorando. Y dice el sacristán Pedro Bailo. Mucho vas a reír en los infiernos. Y Lucero vuelve con la misma tocata, con el mismo tema, la misma discusión, con la mujer. Ella, ten entrañas de padre Lucero. Él, boca callada. Romperé la esclavitud de esta vida, dice ella. Me desapartaré de ti. Sospechas que iría a cortejarte, dice el otro. Estás engañada. Ya fuiste una vez. Y a un hombre diste muerte, dice Lucero. Mi intención no era. Si el golpe venía para mí, ¿por qué lo erraste? Suspende la tocata. Y ahora viene lo mejor. ¿Tiene al piste el pájaro? Pregunta Lucero. Poca pena, dice. Se niega a comer. El pájaro representa simbólicamente el espíritu. Está triste. Por qué, dice Lucero. Coimbra, ¿dónde encontraremos otro pajarito? ¿Te parece pedírselo al compadre Satanás? Al diablo. Dice Poca pena. La mujer. Pamemas. Y en ese instante, de manera profética, se desconsuela el niño, el bebé, en brazos de la madre. Y sobre la espalda del errante, bambolea la jaula del pajarito que saca la suerte. O sea, él lleva una jaula, la espalda, con un pajarito de estos que en la feria sacan un papel. Y te dan la suerte. El errante, dice. El errante. Fíjense que yo decía que es el diablo y me he encontrado aquí con una frase maravillosa de Valle Inclán en uno de sus libros más geniales que se llama precisamente La lámpara maravillosa que dice El pájaro que se absorbe en el vuelo va errante de un sitio a otro y nunca descansa. Tal es la sentencia que cumple el ángel Lucifer. El errante de una feria a otra, ese es Lucero con la jaula del pajarito, el pajarito que va con bragas amarillas y una caperuza verde. Dorada es la suerte, dorada es la suerte bajo el sol, alcázar de la ilusión. Y así termina, amigos, la primera escena de Divinas Palabras. Gracias. Gracias.